Hola curiosas y curiosos de la historia. En el año 1973, el escritor alemán Lothar Gunther Bündchen escribió la famosa novela de guerra Das Boot. En ella, el escritor explicó su experiencia dentro de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Algo bastante alucinante. Una descripción realista de lo que es estar encerrado en un tubo de metal apestoso durante semanas y semanas, y con una buena probabilidad de ahogarse en él. Y no exagero si digo que Das Boot puede ser la novela submarina más dura, agotadora y claustrofóbica jamás escrita. Y es que, en realidad, no deja mucho a la imaginación del lector. Casi se puede oler la horrible peste claustrofóbica. Sentir también la condensación corriendo por las mamparas. Imaginar el moho que se apodera lentamente de la comida que cuelga del techo, y adormecerse por el interminable martilleo de los motores diésel. A raíz de su éxito, ocho años después, en 1981, la novela inspiró una película dirigida por Wolfgang Petersen, que llevó el mismo nombre, Das Boot. Un largometraje con un elevado coste de producción, una de las películas más caras del cine alemán. Pero bueno, al final fue un auténtico éxito comercial, además de recibir críticas muy pero que muy positivas, siendo incluso nominada a seis premios Oscar. Y por suerte para todos, otra producción de gran calidad nos llegó en 2019. Sí sí, una espectacular serie de televisión emitida por la cadena AMC, y que el próximo 17 de septiembre empieza su segunda temporada. Estoy hablando de Das Boot, el submarino. Y ya hay ganas. ¿La estás viendo? Ponmelo en los comentarios. Y si no, pues creo que no te puedes resistir a esta nueva adaptación televisiva inspirada en la película y la novela que te he explicado antes. Aquí, en esta serie, la acción se desarrolla en el otoño de 1942, donde, en la Francia ocupada, el buque U-612 se prepara para su viaje inaugural en una guerra cada vez más sangrienta. La joven tripulación, liderada por el capitán Nobel Klaus Hoffmann, se enfrenta a su primera misión en unas condiciones claustrofóbicas. Unos jóvenes preparados para iniciar una guerra, pero en la que también tendrán que luchar contra las condiciones de aislamiento en la que se encuentran. Y es que un submarino cómodo no es. Piensa curioso que, al elevarse las tensiones y quebrarse la lealtad, sus personalidades son llevadas al límite. Y mientras todo eso sucede, en el puerto de La Roselle, la vida de Simon Strasser se ve trastornada al sumergirse de lleno en una operación peligrosa y una historia de amor prohibida, dividida entre su compromiso con Alemania y la resistencia. Como ves, a través de estas dos historias paralelas, que transcurrirán en tierra y mar, la serie trata de reflejar la devastadora Segunda Guerra Mundial. Así que nada, como sé que te gusta la historia, te recomiendo su visionado. El próximo 17 de septiembre empieza la segunda temporada. Y en el vídeo de hoy, claro, hablaremos de submarinos, pero también de lo que pasó en las aguas del Ártico a mediados de 1941. Unas batallas brutales entre alemanes y aliados. ¿Mola, no? Pues antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Está claro que en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el éxito de los submarinos alemanes fue impresionante. Un ejemplo es el del U-47, un submarino mandado por Gunther Priel. Este submarino penetró sigilosamente la base naval británica en Scapa Flow durante la noche del 13 al 14 de octubre de 1939, para, poco después, lanzar un torpedo hundiendo el acorazado británico Royal Oak y luego abandonando el puerto sin ser molestado. Y en esa acción murieron, ojo, 833 tripulantes. Y por ellos, Priel y su tripulación fueron aupados como héroes por la propaganda nazi. Incluso, Priel habló en el Palacio de Deportes de Berlín y fue fotografiado con Adolf Hitler. Pero eso no es todo, a lo largo de las costas noruegas y francesas, fueron apareciendo enormes submarinos alemanes. Y en poco tiempo, la flota submarina había hundido muchísimos buques mercantes aliados, lo que provocó que el suministro de equipo militar y materias primas hacia Gran Bretaña estuviera a merced de los invisibles nazis. Pues bien, en junio de 1941, Hitler inició la ofensiva en el frente oriental para invadir la Unión Soviética, la llamada Operación Barbarroja, un plan quizás demasiado ambicioso y del que ya os he hablado aquí varias veces en este canal. Y sí, al principio, la brutal ofensiva alemana consiguió penetrar en las confiadas defensas del Ejército Rojo y fue ganando terreno rápidamente. Pero no obstante, la llegada del invierno estabilizó el frente, permitiendo que el Ejército Rojo se agrupase y así desbaratar los planes de Hitler. Y es que en ese momento, los soviéticos no estaban solos, ya que recibieron la ayuda de los convoyes del Ártico. De los valientes del Ártico, diría yo. Y es que, en palabras de Winston Churchill, se trataba de los peores viajes del mundo. Piensa curioso que Inglaterra sabía que, si Alemania tenía éxito en el frente oriental durante la invasión de la Unión Soviética, volvería a centrar todas sus fuerzas en el frente occidental. Así que, si ayudaban a los soviéticos a mantener a raya a los alemanes, lo hacían también en su propio beneficio. Y como lógicamente no podían enviar suministros o armas por vía terrestre o aérea, solo quedaba la opción del mar desde Islandia y, sobre todo, desde el Reino Unido, atravesando el Océano Ártico hasta los puertos soviéticos de Murmans y Arkanshelms. Y así, desde el mes de agosto de 1941, 78 convoyes consiguieron entregar 4 millones de toneladas de armamento, por ejemplo, 7.000 aviones, 5.000 tanques y muchísimas municiones, pero también combustible, alimentos y medicinas. En esas misiones intervinieron 1.400 barcos mercantes protegidos por barcos de guerra de la Royal Navy Británica y 66.000 soldados británicos y marinos mercantes. Además de los evidentes beneficios de la ayuda prestada, para Stalin fue una prueba concluyente de que los aliados no iban a dejarles solo en su enfrentamiento con Hitler. Está claro que en tiempos de paz, no habría hecho falta llegar hasta el Ártico, pero claro, Alemania controlaba la península escandinava y patrullaba las aguas del Atlántico Norte con buques de guerra, aviones y también los temibles U-Bot, los submarinos de la serie. Piensa curioso que, por ejemplo, el U-26 entró en servicio en septiembre de 1940 partiendo en 11 misiones y hundiendo al menos 28 barcos, causando alrededor de 1.300 muertes hasta principios de 1943. Pero la vida de un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial no se trataba solo de la persecución implacable de enemigos. En su mayor parte, la tripulación llevaba una vida de extrema monotonía que consistía en el mantenimiento del equipo, la verificación del armamento de los torpedos, las actividades generales de mantenimiento y otras funciones esenciales que mantenían la disciplina y mantenían a los hombres con vida el mayor tiempo posible. Pero bueno, pues eso, que con todo ese arsenal en el Atlántico Norte, la alternativa más segura para los aliados era la ruta del Ártico. Una ruta terrible, ya que además de los alemanes, también se enfrentaron a otro enemigo, un peligro mayor. El frío extremo, tempestades, enormes olas y los icebergs. Un protagonista de ese momento afirmó lo siguiente. Aprendimos lo que era el frío extremo cuando, al coger las cadenas y los cables sin guantes, nos arrancábamos la piel. El frío era inimaginable, pero teníamos que salir a picar el hielo que se formaba sobre la cubierta, atados con cuerdas, y en ocasiones, el barco se inclinaba hasta 45 grados. ¡Tremendo! Y si durante el invierno, el problema eran las terribles condiciones climatológicas, durante el verano ártico, con sus correspondientes horas de sol casi perpetuo y las dificultades para conciliar el sueño, los convoyes serían obligados a navegar a plena luz del día. La luz duraba muchas, muchas horas, casi 24 horas, facilitando así su localización a los alemanes. Y es por ello que 85 barcos mercantes, 16 buques de la Royal Navy y más de 3.000 británicos se perdieron en la misión de ayuda a los soviéticos. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, las tensiones con la Unión Soviética, dejaron a estos héroes del Ártico marginados de cualquier reconocimiento. Hasta que 70 años después, cuando David Cameron fue nombrado Primer Ministro del Reino Unido, consiguieron el reconocimiento por el que llevaban décadas luchando, pero solo unos 200 veteranos de los convoyes del Ártico seguían con vida. Y lo que está claro, es que al final, lo importante no son las medallas, sino las historias que hay detrás. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Por cierto, ahora os animo a ver tanto la serie Dashbot El Submarino en el canal AMC, como también este vídeo de mi amigo Peter del Cubín de Peter. Allí Peter os hablará de la Batalla del Atlántico en general, y además de una manera exquisita como siempre lo hace. Y nada, para acabar, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, no sé, lo mejor será que le des a este botón de aquí. Y estos otros dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easyplomos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!